Hola, ¿qué tal amigos de Extreme Secure, Mundo Empresarial? Estamos en esta ocasión con el ingeniero Jorge Almazán Villaseñor. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias. Él nos hablará de temas de seguridad a bordo de este Nissan Versa 2022. Soy Jorge Almazán Villaseñor, soy ingeniero civil, director general de Siburnos Group y Grenlo Group, dos empresas de seguridad. Yo soy de origen militar, oficial del ejército, capitán de infantería. Yo fui director general de una empresa que se llama Grupo Almaba. Fui director general durante 10 años de esa empresa, una empresa llegó a ser grande. Por el tema militar fue que comencé a tener contacto con la seguridad. La vida nos llevó por ese lado, digo que soy ingeniero civil, pero la vida nos llevó por el tema del área de seguridad. Y pues aquí estamos, ya estamos hablando de casi 25, 30. Fui ascendiendo, estuve en el área de operaciones mientras estudiaba la carrera. Después del ejército me mandaron al área de operaciones. Ahí estuve haciendo trabajo y llegó el momento que me nombraron a mi director general al graduarme de la carrera. Estudié un posgrado en el IPADE, estudié también el AD2 en el IPADE. Tengo cinco diplomados en el TEC de Monterrey, el DCI en el AVM del licenciado Rubén Fajardo y otro diplomado en el ITAM. El crecimiento de la empresa, y fuimos de las primeras empresas que logramos la certificación vasca. Fuimos la primera o la segunda. La primera creo que fue protección patrimonial de este Ricardo Torres Escoto. Y bueno, fue porque los americanos llegaron con el primero. Y en segundo lugar llegaron con nosotros. Entonces ellos fueron los primeros que se certificaron y los segundos fuimos nosotros. ¿Por qué fue importante este certificado? ¿Lo pedían los clientes? Los clientes comenzaron a pedirla para seguridad en la cadena de suministros. Sobre todo las empresas extranjeras. Viene siendo un tipo NOM, una certificación de calidad para el área de seguridad. ¿Y en la actualidad qué otros certificados piden las empresas extranjeras? Ahorita, por ejemplo, creo que las empresas de seguridad todavía no les aplica. Pero está el CityPath, el BAS que sigue vigente. Las certificaciones de los ISOs, por ejemplo. Y son pocas las empresas que han comenzado a certificarse. ¿Y qué tipo de empresas piden esto? ¿Son de Estados Unidos? ¿Son empresas de industria, de traslado de valores? No, sobre todo las empresas extranjeras, digo, mexicanas las hay, que te lo solicitan. Pero sobre todo son las extranjeras que te piden alguna certificación de calidad para asegurar que tus procesos, tienes una certeza de cómo llevas tus procesos. La certeza de calidad. Yo creo que está bien. Todos sabemos en este negocio que los turnos, por ejemplo, de 24 horas no sirven. La gente no gana lo que debería de ganar por horas extras. Yo creo que está bien. El tema es que por decreto no puedes crear dinero, ¿no? No puedes prender la máquina para ponerte a imprimir dinero. Porque eso crea inflación. Entonces la situación económica del país, como ahorita lo comentábamos, o a nivel mundial no es muy bollante. Entonces sí tiene que haber una evolución en ese tema. Porque las empresas sí están padeciendo por falta de recursos. Y el tema de seguridad es un tema muy importante y es vigente. Híjole, pues yo creo que nos tienen sobre legislados. Es un tema que se ha hablado mucho. Creo que no soy el único que lo dice. Nos tiene que dar autorización la parte federal. Nos tienen que dar autorización las secretarias de seguridad pública locales. Y hay algunas entidades que hasta las municipales nos tienen que dar permiso. Entonces, híjole, estar tributando a tres niveles de gobierno, pues está difícil, ¿no? Sí, claro. ¿Y cree que esto acabe pronto con la nueva ley de seguridad? Había un tema que al parecer se iban a legislar. Si más no me acuerdo, a mí me comentaron en noviembre. Que ya se iba a quedar nada más la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y que iba a nombrar, por así decirlo, a las Secretarías de Seguridad Pública Estatales como supervisoras. Entonces, tú supervísalos y avísame a mí como entidad federal de quién está trabajando, cómo y para qué. Y así nos coordinamos entre las dos áreas. Pero ya no ha habido nada más. Se supone que esto lo iban a hacer en noviembre, pero no, no hubo nada. Y con respecto a cómo se trabaja en turnos de 24, 48, ¿cuál es su opinión? Híjole, pues el ser humano no es robot, ¿no? Se cansan al final de cuentas. Yo, me ha tocado platicar con algunos clientes industriales, farmacéuticas, donde ellos, a su personal interno, sí los tienen en tres turnos de trabajo. ¿Por qué los tienes en tres turnos, no? Pues por productividad. Que el guardia no, también, es ser humano y también se cansa. Entonces, como un guardia le tiene que dar batería a tres turnos de trabajadores, ¿no? Entonces, digo, la mayoría de las veces los clientes lo entienden y aceptan, ¿no? Que, pues sí, sí está mal. Pues el guardia también se cansa, ¿no? Entonces, los turnos de 24 horas, lo sabemos, insisto, no funcionan. El guardia se cansa. Su desempeño es malo. Ustedes terminan durmiendo. Nosotros, los turnos que ya tiene mucho que usamos son los de 12 horas de trabajo por 24 de descanso. El guardia es más productivo. Descansa, hace mejor su trabajo y la rotación baja, baja muchísimo. Hemos crecido. Hay mucha competencia. Es un mercado muy competido. Hay buenos amigos en este negocio que nos hemos visto las caras en licitaciones, etc. Pero bueno, no somos enemigos, somos competencia. Sí, va de la mano. Va de la mano. Ya es inherente. La venta de mostrador casi, casi viene siendo el guardia, ¿no? Pero forzosamente se necesita tecnología. Desde comunicaciones hasta insumos de vigilancia, cámaras, etc. Va muy de la mano. ¿Y ustedes también ofrecen esa parte? Sí. No, también lo ofrecemos. Sí, también. Sí, sí tenemos algunos acuerdos comerciales asociados, pero tenemos cosas que nosotros comercializamos. Más profesionales. Yo siempre me he preocupado por mandar a la gente a cursos de capacitación. Prepararlos. Preparar desde los mandos medios hasta... Digo, tengo personal que ha venido desde guardias y ahorita ya son coordinadores. Los hemos mandado a los cursos de certificación con el licenciado Fajardo, por ejemplo, a CIS. Uno de ellos acaba de terminar el DCI. Va a comenzar a prepararse para ver si hace el examen del CPP. Ahorita voy a mandar a otro grupo de gente a capacitación. Crecer, pero crecer profesional. Un crecimiento sano, un crecimiento... Pues sí, profesional. Bien. Pues, no sé, licenciado Jorge, ¿algo más que se agrega? No, no, nada. Les agradezco muchísimo su tiempo. Listo, pues, muchas gracias. De qué, gracias. Extreme Secure. Mundo Empresarial. Mundo Empresarial. Gracias.